Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de cocina Lorena Entre Hoyas. Bueno, mirad qué nuevo ayudante tengo en la cocina. Sí, estoy muy mal, estoy una loca de los cacharros de cocina, pero es que llevaba mucho tiempo queriéndome comprar una panificadora. Me he comprado esta de Lidl y estoy un poco investigando. Vamos a empezar con algo sencillito como es un bizcocho, un bizcocho que queda súper esponjoso porque además llevo mucho tiempo haciéndolo y vamos a adaptarlo a la panificadora. Para los que no sabéis lo que es una panificadora, al final es una maquinita donde vas a poder hacer pues masas de pan, masas de pizza, masas para pasta fresca, mermeladas, yogures, sin ensuciar nada más que lo que es esta cubeta, porque esta máquina lo que nos va a hacer es mezclar todo, fermentar en el caso de las masas y hornearlas. O sea, no vamos a manchar absolutamente nada. Voy a empezar, como os digo, con algo sencillito que me estoy metiendo en el mundo de las panificadoras y si tenéis, espero que me dejéis en los comentarios si tenéis panificadora y bueno, si os puedo ayudar en algo, en lo poco que yo sé. Así que nada, os presento los ingredientes, por aquí los tengo. Vamos a utilizar cuatro huevos tamaño L, ya tengo ahí puestos en el bol, lo tengo todo pesadito para ir mucho más rápido ahora. 200 gramos de azúcar, un brick de nata para montar, que son 200 gramos. Es importante que sea nata para montar, que tenga un porcentaje de como mínimo un 35% de materia grasa, ¿vale? 120 gramos de aceite de esquirasol o aceite suave. Siempre lo digo, los que me seguís, probablemente ya me lo habréis escuchado en alguna ocasión, cuando hago bollería, magdalenas, bizcochos, algún tipo de bollería, me gusta utilizar aceite de esquirasol porque la acidez del aceite de oliva virgen o el virgen extra como que me da la sensación de que estropea el dulce. Así que o bien girasol de semillas o bien de oliva, pero suave, ¿vale? Una pizquita de sal, por ahí tengo ya pesado también 260 gramos de harina, que en mi caso es harina de bizcocho, porque no me quedaba harina de trigo. Entonces, si utilizáis harina de bizcocho, como en mi caso, 260 gramos y una pizquita, medio sobrecito más o menos, de levadura tipo royal. Si utilizáis harina de trigo, 260 gramos, igual, pero echarle el sobrecito entero, ¿vale? Una pizquita de sal, ya sabéis que potencia el sabor de los alimentos y quedan también muy bien en los dulces, y la ralladura de limón o bien esencia de limón, que le voy a echar yo medio botecito, que tengo siempre esencial esta de limón. Y esos serían los ingredientes que necesitamos solamente. Mirad, voy a sacar la cubetita de mi maquinita. Como veis, llevo unas palas que en el primer paso, que va a ser que esto lo va a amasar, vamos a dejarlas, y cuando sea el proceso de que va a hornearlo, las quitaremos. Y ahora esto no tiene misterio ninguno. Mirad, parte importante, primero echar los líquidos y después los ingredientes secos. Es decir, empezamos. Cuatro huevos, por eso lo tengo todo pesado, y así directamente es echarlo. El aceite, ahí para adentro también. Lo único que tenéis que tener en cuenta es eso, poner primero los ingredientes líquidos. El brick de lata para montar, que le va a dar más cremosidad al bizcocho. Pizquita de sal, azúcar, así. Y ahora, si queréis que quede un poquito mejor este bizcocho, lo que vamos a hacer es coger un tamizador para tamizar la harina junto a la levadura. Le voy a echar en el mismo bol un poquito de la levadura química. Si utilizáis la harina de trigo, ya os digo, todo el sobre entero. Si no, pues, si no va a sobrar, ahí, como medio sobrecito, más o menos. Lo voy a mezclar y todo eso lo tamizamos. para evitar, pues, esos grumitos en el bizcocho y que nos quede mucho mejor. Voy a tamizar toda la harina con la levadura. Se me había olvidado, no pasa nada. Esencia de limón y si utilizáis ralladura, se la echáis ahora. ¿Vale? Así, más o menos. Esto es bastante intenso. Y ahora, con esto, nos vamos para adentro. Voy a limpiar esto un poquito. Ahí. Nos vamos para adentro. Voy a apoyar esto, que si no... Espera, ¿eh? Lo pongo más para acá, para que veáis. Esto hay que encajarlo de un lado y del otro. ¿Vale? Hacéis un poquito de presión para abajo y listo. Esto lo cerramos. Lo voy a poner ahí de frente. Encendemos la máquina que tiene aquí el botoncito. Y mirad, en el libro de instrucciones os lo ponen, ¿eh? Hay diferentes menús. Como veis, están aquí todos escritos. Voy a utilizar el menú 8, que es el menú pastel. Y se selecciona aquí. ¿Veis cómo va cambiando el numerito? Al 8, ¿vale? Es decir, este bizcocho va a tardar un minuto 35. Lo que pasa es que lo vamos a cambiar porque va a ser un bizcocho de un kilo. Aquí en la... Digamos, en este botoncito de aquí, es donde cambiáis si es más grande o más pequeño el bizcocho. Después, el nivel de tostado lo vamos a poner aquí al máximo. ¿Veis? Si le dais también, pues se va seleccionando. Y una vez que tenemos ya esto listo, le daríamos al botón. Como veis, ya empieza a mezclar, que sería el primer paso. Y aquí en la pantalla, que ahora mismo está seleccionado, digamos, el amasado o el mezclado, llegará un momento en que se pasa aquí que será la parte de hornear. Pues en ese momento le daremos al pause y será cuando le quitemos las palas al bizcocho. Porque si se las dejamos, pues después cuando se haya hecho el bizcocho, ¿qué pasará? Porque van a quedar esos agujeros de las palas, ¿vale? Así que nada, y también es recomendable que mientras que va mezclando la máquina, abramos y podamos, con mucho cuidado de no tocar las palas, con una espátula, sobre todo para no rayar, bajar las paredes para que también se mezcle la harina que se queda en las paredes para abajo, ¿vale? Así que nada, lo dejamos que mezcle y ahora os enseño. Bueno, en el momento que haya pasado al horneado, que lo veréis ahí, cogemos con este ganchito que nos viene, tiramos, a ver si puedo, ahí, lo cogemos por aquí, por el agujerito que lleva, vale, escurrimos así un poquito y sacamos las dos aspas. Y ahora para engrasar un poquito las paredes de la cubeta, le doy así con el spray antidesmoldante, que lo que va a hacer es engrasar, no le va a dar sabor ni mucho menos. Y sin que pierda la calor, lo volvemos a meter y continúa ahí horneando. Ahora os enseño el resultado de este bizcocho. Pasado el tiempo de cocinado de ese menú, mirad qué maravilla, con una manoplita, lo desencajamos, lo pongo ahí sobre una rejillita, dejamos que se temple y desmoldamos, os pedís que es fácil. Una vez templadito, lo cogemos tal cual, con las manitas limpias, si veis que hay algún problema, pues hacéis así, giráis un poquito la parte de abajo y mirad, sale solo. Mirad, ¿veis que queda el agujerito ese? La cubeta, ahí. Y aquí tenemos nuestro bizcochito. Voy a abrirlo, y os enseño cómo ha quedado de esponjoso. Oye, pues estoy contenta, ¿eh? Venga, la prueba de la verdad. Vamos a cortarlo. ¡Hula! Mirad esto, por favor. Mirad qué maravilla. Ahora lo que voy a hacer, una vez que se enfríe bien, bien por completo, lo cortaré a rodajitas y lo voy congelando y así las niñas por la mañana lo sacan del congelador y se pueden llevar al cole o para la merienda, lo que sea. Lo congelaré. Pero mirad qué maravilla, ¿eh? Mirad esto, ¿eh? Sin manchar nada, olvidándonos por completo porque desde que le he quitado las palas hasta el tiempo ese que ha estado dorneado esa hora aproximadamente, me he ido a hacer cosas y esto se ha quedado haciéndose sin problema ninguno. Así que nada, perfectamente hecho. Espero que os haya gustado. Buen resultado. Primera receta con la panificadora un 10 y nada, nos vemos en la siguiente receta. Dejadme en los comentarios si tenéis panificadora, si habéis hecho más cositas, si os gusta este tipo de contenido también. Yo os voy a dejar en la descripción del vídeo toda la información, los ingredientes, los enlaces, pues si os apetece también seguidme a través de mis redes sociales en Facebook y en Instagram y el enlace a mi tienda Amazon. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre en la próxima receta. Que aproveche a todos. Adiós.